Con el inicio del pasado año de las tiendas con ventas en moneda libremente convertible se incrementó la solicitud a las tarjetas magnéticas con respaldo en esta moneda. La carga de mi tarjeta la realizan a través de una página que se llama Cubamás o de diferentes agencias y se demora como dos o tres semanas a veces, según, o dos días, tres días, pero a veces lo más probable es que sí se demora. Desde el exterior, hay una página que se llama Bacuba, que solamente creo que pertenece a la Florida. Creo que la Florida, o sea, las personas que vienen en el estado de Florida son los que pueden recuperar en esa página. La carga cuando me entra el hijo mío hace un envío, con algún amigo que venga, me trae los dólares, el líquido, y yo voy al banco y lo deposito. No tengo conocimiento de que se pueda recargar quién está. Mi nombre es Eine Mujer Mirón Felipe, jefe de Departamento de Organización y Procedimientos, además haciendo la banca electrónica en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro en Ciego de Ávila. Las características principales que tienen las tarjetas en USD, que son tarjetas red a nivel nacional, su numeración empieza con el 9225, que es una forma fácil de identificar para que todos los clientes que porten una tarjeta magnética que comience con la numeración 9225, sepan que son tarjetas en USD. Admiten depósitos en todas las monedas libremente convertidas, autorizadas en el país, ya sean en libras esterlinas, euros, dólares americanos específicamente, y todas son convertidas a dólares americanos y depositadas en esta tarjeta según la tasa de cambio que esté vigente. No le hacen interés ni bonificación del Banco Popular de Ahorro. Las tarjetas red del Banco Popular de Ahorro se diferencian de las tarjetas AIS, que son tarjetas emitidas nacionalmente pero con un carácter internacional. Se diferencian fundamentalmente en que las tarjetas red BPA admiten extracciones en las propias monedas que tienen, bueno, en USD en este caso, que es la moneda matriz que ya está tarjeta. Puedes llegar a la sucursal bancaria y extraer dinero en USD de esa tarjeta producto contigo. Sin embargo, las tarjetas AIS admiten transferencias de retranjero, al igual que las BPA, no admiten extracciones en efectivo ni transferencias en intercuentas. Las tarjetas red BPA admiten transferencias en intercuentas entre una tarjeta y el barrio utilizando los canales de pago que tenemos establecido para esto, que en el cajero automático, TransferMob, que es la aplicación que tenemos en el celular, o directamente en la caja de las sucursales bancarias. La tarjeta red en USD es una tarjeta que está vigente en todo el territorio nacional y tiene una conversión o una tasa vigente contra la moneda nacional. Son tarjetas en USD que tienen una tasa contra la moneda nacional. Todas las operaciones que se hagan entre tarjetas USD y tarjetas BPA y tarjetas C1P en la moneda nacional serán convertidas, se convierte. Si hacemos un pago de servicio, por ejemplo, auto y se puede hacer perfectamente, se convierte el monto para del servicio hacia el pago de electricidad del teléfono, el monto para se convierte en la tasa del USD y se debita el USD desde esta tarjeta moneda nacional. Una transferencia hacia una tarjeta moneda nacional, igualmente se convierte el monto a transferir desde la tarjeta USD y se acredita en C1P en la tarjeta moneda nacional. Las tarjetas de BPA tienen varias vías para enviar dinero desde el exterior. Fundamentalmente, las preguntas más frecuentes que tenemos son sobre el envío de Estados Unidos hacia Cuba, para lo cual no tenemos, porque es una página que se encuentra habilitada, que no es específicamente del banco, porque se llama vacua.com, www.vacua.com y en Estados Unidos los clientes envían dinero hacia nuestras tarjetas de BPA en USD. También desde numerosos países del mundo tenemos bancos corresponsables, como es España, Caja Madrid, tenemos en Frankfurt, Brasil, Londres y en Milano, y en Montreal, en Canadá. Tenemos un banco subresponsable que tenemos en el mundo que también envían dinero hacia las tarjetas de BPA. Para esto se necesita que tengan el número de cuentas estandarizadas de la tarjeta moneda, que no es el número de la tarjeta, como tal, es el número de cuentas estandarizadas que tiene cada tarjeta moneda asociada a ese número de tarjeta que tiene. El código SUI del banco, que para el caso de las tarjetas magnéticas es BPA HCU HH 997. Ese es el código SUI que es el caso de la tarjeta moneda, el número de cuentas estandarizadas y los datos personales de la persona en Cuba que habrá recibido el número. Referente a esta cuestión, está dado muy firmamentalmente por la estructura que tiene el banco creado en este tema, porque todas las tarjetas magnéticas tienen su saldo en la sucursal virtual. Es decir, en La Habana tenemos una sucursal nacional que atiende todo el país, del Banco Popular de Abor, donde están todos los saldos de las tarjetas. Todas las operaciones que se realicen en las sucursales bancarias de todo el país viajan por tránsito electrónico esta información o este depósito, el banco transferido, el número de cuentas, hacia las sucursales virtuales. Lo que puede demorar en ocasiones, por un momento normal, 3 horas, cuando más un depósito es efectivo por caja, cuando más 3 horas se hace efectivo en la tarjeta magnética. Acerca de la creación de tarjetas magnéticas en respaldo en moneda libremente convertible, estuvimos conversando hoy en nuestro canal e inmutivo. Reportamos para ustedes a Albert Fajardo Jiménez y Odania Garciere.